En la Universidad Isabel I nos adaptamos a tus necesidades, por ello el sistema evaluativo ofrece dos opciones de evaluación. Una primera opción que consiste en realizar el seguimiento de la evaluación continua a través de las actividades que se plantean durante las unidades didácticas y en las que podrás obtener hasta un 60%, más un examen final que supondrá el 40% de la calificación final. Esta vía de seguimiento te permitirá ir adquiriendo progresivamente las competencias necesarias para alcanzar los objetivos planteados. Además tendrás un asesoramiento y un feedback constante por parte del profesor de todas y cada una de las actividades que vayas realizando durante las unidades didácticas. El aprendizaje será gradual y podrás intercambiar opiniones y conocimientos con el resto de compañeros, fomentando así las capacidades sociales. Y una segunda opción que consiste en una prueba de evaluación de competencias que consta de un conjunto de actividades planteadas al final de la asignatura y un examen final. Cada una de estas partes supondrá el 50% de la calificación final. Esta opción te permitirá aplicar las competencias adquiridas a lo largo de la asignatura en una actividad final, fomentando la autonomía personal y un espíritu crítico durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.